Hola gente de YouTube, bienvenidos a una nueva simulación de Sombras del 2018 Hoy les voy a acabar todas las que me faltan Y en este momento se están subiendo las simulaciones de Firmaro contra Warren Corbyn y Daddy Braden contra Miss Ahora vamos a hacer la simulación de Combinado de András y Almas contra Ruther Ya que no se puede hacer un combate mixto en W-18 Gracias 2K, por favor, gracias por no agarrarnos un combate mixto El combate era entre Almas y Vega contra Ruther y Lana Pero como no hay mixto, espero que en el W-19 haya mixto, por favor, que no es que me escuchen Vamos a tener que hacer que András y Almas venga acompañando a su manager Selena Vega Selena Vega no va a pelear Y Ruther va a venir a acompañar a su esposa y su manager Lana Pero Lana no va a pelear El bruto búlgaro va a tener que enfrentar solo ante el ídolo Andrade Cien Almas Bueno, hay que esperar a que caiga el combate, como siempre También está subiendo unos videos en Fortnite muy chistosos Muy buenos, muy buenos Mate gente con pico Con pico es bonito matar gente Muy bonito matar gente con pico Que divertido Bueno, aquí me manda primero Muy bien de Almas y Vega El ídolo Andrade En el América Y en el Área de Cien Almas Con pico es importante En el Área de Cien Almas A vera de Cien Almas y Vega En el Área de Cien Almas y Vega Y en el Área de Cien Almas y Vega Y la verdadera del ring hablando. Y esta la verdadera hablando para su puso. Esa es la entrada que le hacía antes, mano. ¡Bienvenido a la Bvlgaria Brut! ¡Russef! ¡Russef! ¡Russef Day! ¡Happy Russef Day para todos! ¡El día de Russef! ¡Ahí viene! ¡Russef Day! ¡Russef Day! Me hubiera encantado poner a A de English para que cante. Espero que en lo que le damos a A de English para que cante. Si no es, ponga a A de English para estar aquí. ¡Russef Day! Para Russef, o sea. Quiero que lo pongan. Esta el Bruto Vuelgar ha entrado. Quieren destruir a Andrade Sin Almas. Veamos si puede hacerlo. Esta Andrade confiado como siempre. Y Rusef preparado para destruirlo. Y comienzo el combate. Andrade viene con todo. ¡Uy! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Tremendo Rascarranda! La sombra atacando con todo lo que tiene. ¡Oh, man! ¡Esto va a ser genial! ¡Tremenda marcha aquí! ¡Esto va a ser genial! ¡Esto va a ser genial! ¡Uy Dios! ¡Mata! ¡Voladora! ¡Por Dios! El Bruto Vuelgar viene con todas las Andrade. ¡Esto va a ser genial! ¡Esto va a ser genial! El Bruto Vuelgar viene con un combate. ¡Esto va a ser genial! ¡Esto va a ser genial! ¡Esto va a ser genial! ¡Puedo prometerte eso! ¡Esto va a ser genial! ¡Esto va a ser genial! ¡Esto va a ser genial! recamos el brazo no levantamos a Rusev un recarra tremenda otro recarra pero falla Rusev uy falla el suplice del burrito búlgaro Rusev no contó andras en problemas tremendo y atras sin alma Rusev no para afuera y andras en tenebra tremendo tremendo y atras sin alma atras sin alma a la tercera cuerda andras en tenebra tremendo y atras sin alma tremendo y atras sin alma es un loco atras sin alma atras sin alma Rusev recupere coacto y andras sin alma andras se recupera lo agarra lo tiene y super kick papá super kick lana ha intentado extraer pero andras en alma es invencible el esquí no tiene rival andras en tenebra con todo tremendo el esquí va ahi viene viene hurra carrana creo que no se vea no se vea no me deja subir segura no 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 por su vida por el mundo de terceras cuerdas ay papá, ya me agarró rusos back suplex lama distrae a sombras sin almas el bruto bulgur se apurece el ruge, tremendo back suplex que le metieron una decir almas cuando no ha distraído la sombra, también se puede extraer un tremendo apuñetazo el bruto bulgur deja muy mal andar sin almas ese back suplex lo dejó muy mal el bruto bulgur baja, quiere destruirlo pero Andrade se recupera y la mesa Andrade quiere la mesa y aprovecha Andrade una mesa para Andrade sin almas quiere destruirlo el bruto bulgur no lo que va a hacer tremendo 20 papá, lo acaba de matar se va a intentar y ahorita es el viento el combate es elors y ahorita es el principio y ahorita es el fin corte este importante se va a hacer una tercera cuerda espera a rusos suente y suente ¡Vamos! 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 ¡No quería saltar! ¡Ahora sí me voy a saltar! ¡Que no puedo ayudar! ¡Vamos! 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 ¡Que verga! ¡Un rato, joven! ¡Lo voy a poner aquí ahora! ¡Así ya puedes llevar! ¡Vamos a ir con el ataque! ¡Tremenda! ¡Es nunca ahora! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Qué pasó ahí?! y te voy a jugar en la avengina tremendo rascar de andar más de aquí que verga ahora que voy a jugar en la avengina otra es loca ahora más y con Teo Andrade las cuerdas salgan a Ruzer Andrade celebra cuando Ruzer esquiva más que Kik no me distrae por dios, no me distrae no me distrae, no me distrae no me distrae, no me distrae tremendo poder a Ruzer no llegan a uno la bomba no va a perder que es fácil entre el voluto búlgaro tremendo la cara a reventar la cabeza Andrade vamos a ver lo que se recuerda la sombra vamos a tomar Andrade se burla y viene el 1 y hace el ídolo andrade y viene el 1 y hace el 2 y hace el 1 y hace el 1 Andrade se recupera rápidamente Ruzer se está recuperando Andrade se recupera un poco. Andrade levanta a Rusev. Se le burla en su cara. Y otro dame en la DDT. Se acabó esta hora. Uno, dos, tres, 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 tres. El ídolo acaba de mostrar que es invencible. Destruyó por completo a Rusev. El Hammerloft DD. Es la fecha de vencimiento de Rusev. Y es la firma con la que Andrade acaba su combate. Tremendo Hammerloft. Le hizo dos. En el primero le hizo el volteo. Islada ahí trajo al árbitro. En el segundo, Andrade volvió a hacerlo. Burlamos de él. Islada ya no pudo intervenir porque el árbitro ya no le hizo tanto. Bueno, este combate visto. Veamos qué pasa. Yo creo que va a ganar Almas y Vega. Pero aquí va a ganar solo Andrade 100 almas. El ídolo acaba de mostrar que nadie puede derrotarlo. Nos vemos en otro video. Adiós.